Buenos días Venezuela, tengan todas y todos bienvenidos al presidente de Avance Informativo en directo y les tenemos una importante información y es que el presidente de la república acaba de arribar a nuestro país así lo informó a través de su cuenta en Twitter, arroba Chávez Candanga y esto fue lo que dijo en un primer tweet dijo hemos llegado de nuevo a la patria venezolana, gracias Dios mío, gracias pueblo amado aquí continuaremos el tratamiento, en un segundo tweet también informó gracias a Fidel, a Raúl y a toda Cuba gracias a Venezuela por tanto amor, en un último tweet también dijo sigo aferrado a Cristo y confiado en mis médicos y enfermeras, hasta la victoria siempre viviremos y venceremos como lo acabamos de constatar entonces a través de las redes sociales en arroba Chávez Candanga el presidente de la república acaba de hacer arriba a nuestro país, hace pocos segundos él estuvo tuiteando en las redes sociales arroba Chávez Candanga y esto fue lo que informó que ya hizo entonces arriba a nuestro país y le damos entonces la mayor bienvenida al presidente de la república, nosotros durante el transcurso de la mañana estaremos informándoles los detalles de este acontecimiento, por lo pronto vamos a despedir este avance informativo de la noticia